Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su espacio, Coronar Libros Time. Hoy vamos a leer un relato precioso, algo que nos quita un poco la atención de lo que leímos ayer, que yo sé que fue muy fuerte, algo que nos permite endulzar un poco el alma. Y va a ser el segundo ensayo, ya leemos el primero, que se llamó Mercurio. Este es el segundo, que se llama De mi propia vida, de Oliver Sacks, que viene en este libro hermoso, titulado Gratitud, y que contiene cuatro ensayos que escribió Oliver Sacks al final de su vida, cuando se enteró que un tumor que le había sido diagnosticado en su ojo como 10 años antes, había hecho metástasis y que ya le quedaba poco tiempo de vida. y me encanta porque refleja un espíritu de una fortaleza, de una belleza inconmensurable, es de Oliver Sacks, que a pesar de sus ochenta y tantos años, todos los días de su vida fue productivo, todos los días de su vida fue agradecido, todos los días de su vida los disfrutó al máximo, haciendo lo que amaba, que era escribir, estudiar, leer, nadar, es un personaje que me fascina, Oliver Sacks. Hay una película protagonizada por Robin Williams, que se llama Despertares, que está basada en una parte de la vida de Oliver Sacks, a lo mejor la pueden ver por ahí en alguna plataforma, Despertares se llama esa película. Bueno, este segundo ensayo se llama De mi propia vida. Hace un mes hubiera dicho que me encontraba bien de salud, incluso la hubiera calificado de excelente. A los ochenta y un años seguía nadando kilómetro y medio cada día, pero se me ha acabado la suerte. Hace unas semanas me comunicaron que padezco metástasis múltiple en el hígado. Hace nueve años me descubrieron en el ojo un tumor poco común, un melanoma ocular. El tratamiento con radiación y láser para eliminar el tumor acabó por dejarme ciego de ese ojo. Y aunque los melanomas oculares hacen metástasis en quizá el 50% de los casos, dadas mis circunstancias, la probabilidad era mucho menor. Yo me encuentro entre ese desafortunado porcentaje. Doy gracias porque se me hayan concedido nueve años de buena salud y productividad desde el diagnóstico original. Pero ahora veo la muerte cara a cara. El cáncer ocupa una tercera parte de mi hígado y, aunque se puede frenar su avance, este tipo específico de cáncer no se puede detener. Ahora me toca decidir cómo quiero vivir los meses que me quedan. Tengo que vivirlos de la manera más rica, intensa y productiva que pueda. Y a ello me animan las palabras de uno de mis filósofos favoritos, David Hume, el cual, al enterarse de que sufría una enfermedad mortal a los 65 años, en un solo día de abril de 1776, escribió una breve autobiografía que tituló De mi propia vida. Supongo que el deterioro será rápido, escribió. He sufrido muy poco dolor a causa de la enfermedad y lo más extraño es que, a pesar del enorme declive físico, mi espíritu no ha sufrido ni un instante de batimiento. Me aplico a mis estudios con el mismo ardor de siempre y siento la misma alegría cuando estoy acompañado. He tenido la suerte de vivir más de 80 años y esos 15 años más de los 65 que pudo vivir Hume han sido igualmente pródigos en trabajo y en amor. En ese tiempo he publicado cinco libros y completado una autobiografía bastante más larga que las escasas páginas de Hume y tengo varios libros más casi terminados. Hume añadía, Soy un hombre de carácter ponderado que controla su genio, de talante abierto, social y alegre, capaz de sentir afecto y poco dado a la enemistad y de gran moderación en todas sus pasiones. En este punto difiero de Hume. Aunque he disfrutado de relaciones amorosas y amistades y carezco de auténticos enemigos, no puedo decir, ni tampoco podría decirlo de nadie que me conozca, que soy un hombre de carácter ponderado. Por el contrario, soy una persona de temperamento vemente, de violentos entusiasmos y extrema inmoderación en todas sus pasiones. Y sin embargo, hay una frase del ensayo de Hume que me parece especialmente cierta. Creo que nunca, escribió, había visto las cosas con tanta distancia como ahora. En los últimos días he sido capaz de ver mi vida desde una gran altura como si fuera un paisaje y con una percepción cada vez más profunda de que todas sus partes están conectadas. Aunque eso no significa que ya no quiera saber nada de la vida, por el contrario, me siento intensamente vivo y quiero y espero, en el tiempo que me queda, estrechar mis amistades, despedirme de aquellos que amo, escribir más, viajar si tengo fuerzas y ser capaz de comprender y conocer más y mejor. Para ello, hará falta audacia, claridad y llamar a las cosas por su nombre. Intentaré saldar cuentas con el mundo, pero también habrá tiempo para divertirse e incluso para ser un poco el tonto. De repente veo las cosas con claridad y perspectiva. No queda tiempo para lo superfluo. Debo concentrarme en mí mismo, en mi trabajo y en mis amigos. Ya no veré cada noche en noticiar y en televisión. Ya no prestaré atención a los políticos ni a los debates sobre el calentamiento global. No se trata de indiferencia, sino de distancia. Todavía me preocupa mucho. Oriente medio, el calentamiento global, la creciente desigualdad. Pero ya no es un asunto mío, pertenecen al futuro. Me llena de alegría conocer a jóvenes con talento. Incluso al que me hizo una biopsia y me diagnosticó la metástasis, siento que el futuro está en buenas manos. Desde hace unos 10 años, soy cada vez más consciente de la muerte de mis cuantáneos. Mi generación está ya en la puerta de salida y siento cada muerte como un desprendimiento, como si me desgarraran una parte de mí. Cuando hayamos desaparecido, no quedará nadie como nosotros, pero lo cierto es que nadie es igual a los demás. Cuando alguien muere, no se le puede reemplazar. Deja un agujero que no se puede llenar. Pues el destino, el destino genético y nervioso de cada ser humano consiste en ser un individuo único, en encontrar su propio camino, vivir su propia vida, enfrentarse a su propia muerte. No voy a fingir que no estoy asustado, pero mi sentimiento predominante es el de gratitud. He amado y he sido amado, he recibido mucho y he dado algo a cambio. He leído y viajado, he pensado y he escrito. He mantenido un diálogo con el mundo, ese diálogo especial que mantienen los escritores y los lectores. Por encima de todo, he sido un ser sintiente, un animal pensante en este hermoso planeta y eso en sí mismo ha sido ya un enorme privilegio y una aventura. Precioso, ¿no? A la que les haya gustado.